Música Doña Sandra Ica Balceta tiene 22 años de celebrar la gritería cada 7 de diciembre Ante nuestras cámaras nos comenta el inicio de esta devoción mariana Si, yo vengo celebrando mi gritería desde el 98 Porque quien comenzó fue mi hija Sandra Emilia Haciendo su purísima con una virgencita que le regalaron Ella lo hacía con los niños, invitaba a los niños del barrio Desde que tenía 12 años mi niña Y los componía en la acera de la casa, ponía unas sillitas y así celebraba la purísima Pero este año debido a la pandemia por obediencia del obispo de la diócesis de Matagalpa Ha tomado la decisión de una manera diferente no hacerla gritada Sino entregar paquetes alimenticios a las familias más necesitadas Pero ahora pues por esta pandemia y por orientaciones Yo lo que he decidido es mejor no gritarla Sino que darle a la gente más necesitada su paquetito de comida Frijoles, arroz, azúcar, aceite, pasta, salsa de tomate, jabón, sal, fósforo Entonces eso es lo que yo tengo planeado darle Para dar cumplimiento a esta devoción mariana Toda la familia pone su granito de arena Todos mis hijos cooperan Ellos ya saben cuánto es lo que tienen que aportar Ellos saben cuánto es lo que cada quien da cada año Por ejemplo tengo un hijo en Managua Él me dice mamá me dice yo aquí te voy a comprar los paquetes Aquí te los voy a dar lo que te voy a dar Ok, ustedes me dan lo que ustedes quieran Mi hija que vive en Estados Unidos Ella me manda el dinero Y yo con ese dinero pues yo compro todo lo que tengo que comprar Durante un mes se ha venido preparando en la elaboración de estos paquetes Yo lo voy a realizar el 7 en un lapso de la mañana y en la tarde Por ejemplo yo ya les mandé a avisar a la gente Miren pasen por aquí porque les voy a dar un paquetito de comida Y ustedes pues pasen temprano porque ya en la noche yo no voy a hacer nada ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María La esperanza es que la crisis sanitaria mejore para el próximo año Y así continuar con esta tradición mariana Como en años anteriores Donde Doña Sandra junto a su familia elaboraban mil paquetes Pero en esta ocasión 100 Los que contienen productos básicos Desde Matagalpa este fue un informe de Sandra Martínez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!